Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, ¿verdad? FC, desde Estudio Deportivo. Digo FC, Cristian Rojas y Franklin Núñez, desde Ededo. Hoy, un capítulo interesante. Tenemos una manera muy especial de comenzar. Yo creo que es la mejor manera. Y óyeme, Cristian, esto nace hoy. Saludos. Saludos, saludos hermanos. Saludos también a todo el que está en sintonía con nosotros, ya sea en el día, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En las tres jornadas que puedan sintonizarnos en cualquier parte del mundo, porque lo bueno es este contenido. Y aprovechamos para sugerirle que se suscriban, que le den like a los videos, que lo compartan, que le den a la campanita, para que cada vez que nosotros subamos un video al canal, le llegue entonces la notificación. Usted pueda disfrutar de este contenido que estamos haciendo a través de los estudios de ED2. Mira, este tipo de contenido, tú logras muchos seguidores a medida que tú puedas hacer cosas importantes, cosas impactantes. Yo dije, me ha gustado lo que he visto, o sea, el seguimiento que le está dando a la persona. Y aprovecho para agradecer infinitamente ese respaldo que nos están dando. Pero tenemos que dar un palo, pero no un palo en base a cosas, porque también se usa eso, un palo real, orgánico. No hay duda de que el principal acontecimiento deportivo para los dominicanos este fin de semana fue la victoria contundente de Carlos Caballo Bronco Adames en la ciudad de Los Ángeles ante Juanito Montiel. Cristian, yo que he visto muchos boxeos, te puedo decir que ha sido la victoria, una de las victorias más contundentes de un dominicano en pelea de título mundial. ¿Y qué tú crees si hablamos con el Caballo Bronco Adames? Su primera entrevista para los dominicanos, porque yo sé que el tipo, la prensa internacional, se ha borcado en elogio. Pero, por lo menos, tenemos la satisfacción, tú y yo, y Ed2, y Estudio Deportivo, de... tenemos el privilegio y la satisfacción de que él nos conceda la primera entrevista para los dominicanos. Y está aquí el hombre. ¡Saludos, buenas! Carlos Caballo Bronco Adames. ¡Saludos, campeón! Sí, señor. Saludos, saludos, Franken, saludos a todos los oyentes. Cristian Rojas está aquí, y tus amigos de Ed2. Mis amigos de Ed2 también, saludos para todos. Saludos, Cristian. Qué bien me siento, me siento muy feliz, muy contento de compartir ese momento con ustedes. Campeón, lo primero es una victoria contundente. En honor, la verdad, usted a mí siempre me dice la verdad. Y usted se esperaba una victoria tan fácil y tan contundente ante un hombre que ha considerado como uno de los mejores pegadores de la división. Realmente, realmente no. Esperaba una peleita más difícil porque es un estilo similar, un estilo de dos boxeadores bastante fuerte, como tú lo acabas de decir, Frank. Esperaba una victoria un poquito más complicada, pero al final de cuentas salió a relucir el talento, las experiencias y eso. Y gracias a Dios tuvimos una victoria tan contundente. Carlos, luego de esta victoria, tú te posicionas en un lugar privilegiado y a las puertas de cosas grandes. ¿Tú estás preparado para ese momento? Realmente, realmente sí, porque no solamente yo no vengo trabajando ahora, yo vengo trabajando con vista para esas cosas que tú acabas de mencionar. No solamente para este momento, yo estoy trabajando para esas cosas que tú acabas de mencionar. Es un momento grande, es un momento decisivo, es un momento que realmente van a necesitar del trabajo que vengo haciendo. Y gracias a Dios estoy preparado mentalmente, físicamente, también estoy trabajando para obtener los mejores resultados. Gracias a Dios y darle a mi país lo que tanto ellos han anhelado, tener un gran campeón en su República Dominicana, como es el Caballo Bronco. Y no solamente un campeón que dure dos semanas, se acabó el campeón, no, es un campeón duradero, ser un campeón que se diga que tuvo, que duró el tiempo necesario. Y con la ayuda de Dios yo sé que lo voy a lograr. Campeón, acabamos de decir que fue una victoria contundente, pero hay algo, eso todo el mundo lo vio. Ahora, yo quiero que aquí, para que usted nos ayude, a Cristian y a mí y a los amigos de Dedo, vamos a decir cosas que no han salido en la prensa, porque en la prensa han salido muchas cosas. Yo quiero que usted me diga, ¿qué fue lo que pasó previo a la pelea? Pasaron algunas cosas. Lo del saludo, usted me va a hablar de eso, pero usted dice que no llegó a tiempo, yo no lo vi en el pesaje. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tuvo que vencer algún obstáculo? Hubieron muchos, sí, hubieron muchos obstáculos en el camino, como el tema de la visa, que eso nos venció a finales. Entonces tuvimos que ir hacia México a terminar el campamento. ¡Guau! Eso no se sabía aquí. La nutrición en México es pesada, súper pesada. Teníamos que comprar todo básico crudo para llevar a los restaurantes, para que no lo hagan, porque no lo conseguían ellos. Y realmente se pasó mucho antes de llegar hasta aquí, pero gracias a Dios, Dios nos iluminó el camino y aquí estamos. ¡Qué bien! Entonces, ¿la pelea estuvo a punto de caerse? Sí, en un momento se pensó que se iba a cancelar la pelea, porque no llegué a la rueda de prensa. Llegué súper tarde al chequeo médico, llegué súper tarde al chequeo médico. Inclusive ya los médicos se querían ir, pero pudimos sacar un poquito más de tiempo y gracias a Dios se hizo todo. Carlos, el dominicano es muy cabaloso. Cuando a las cosas se le presenta tanta dificultad, uno como que en algún momento duda. ¿Tú dudaste en algún momento de quizás ganar la pelea por todas esas situaciones que se presentaron previo a la pelea? No, no, realmente no, porque yo siempre estuve enfocado en mi pelea. Yo nunca, a pesar de los obstáculos que tenía, nunca quité la mente ni quité la vista hasta donde yo quería llegar. Realmente nunca hubo duda en mi cabeza, nunca en mi fe, nunca fue maltratada tampoco. Siempre fue enfocado con vistas a la victoria y ahí la obtuvimos. Campeón, mucha gente ha hablado de la situación en el pesaje. Yo digo que, claro, si usted me pregunta a mí, yo le digo, debió saludarlo. Ahora, yo he visto en pesajes que pasan cosas peores y no se cuestiona tanto. Pero, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Había una rencilla entre ustedes? ¿Usted tenía la adrenalina muy alta quizás? ¿Lo que había pasado el día anterior? O sea, no fue show, o sea, no había show. Sí, ¿qué fue lo que pasó ahí? Había ambas cosas, porque la adrenalina estaba súper alta, pero ya también había muchos insultos vía textos, vía mensajes. Ah, usted ve, es bueno que usted diga eso, porque aquí mucha gente lo acabó a usted por eso, que es una indisciplina. Hubo mucha incertidumbre en ese sentido. Ok, y después de la pelea, usted habló con Montiel, ya todo quedó ahí en lo que se vio en la televisión. Cuénteme de eso. Sí, sí, ya todo fue nada más, todo fue como usted lo acabó de decir, todo fue televisión. Cuando acabó la pelea, yo fui a su camerino, lo saludé, le pedí disculpas por lo sucedido del pesaje. También aquí en el hotel tuvimos el chance de charlar un poco y todo ya, gracias a Dios, México sabe que yo siempre he sido querido por ello y le doy gracias por eso también. Y siempre me han apoyado y gracias por eso y yo sé que eso no pasó mucho, no pasó mayor y él sabe que eso es deportivo y a veces cosas suceden porque Dios así lo quiere. Carlos, tú y tu equipo, ¿en qué se enfocaron? Porque al principio de la pelea se veía quizá un poquito más cerrada, pero fue una paliza de parte del caballo a Montiel. Entonces, ¿qué identificaron tú y tu equipo que le hizo tan fácil la pelea a ustedes? Realmente, el plan de entrenamiento siempre fue trabajar la distancia larga, distancia media y distancia larga, porque es la distancia que podemos controlar al máximo. Y si nos vamos a eso, el boxeador es un boxeador que se cambia de mano con facilidad, no tiene un estilo... Definido. Exacto, si no tiene un estilo medio chueco, entonces no sabe si te va a tirar una derecha, si te va a tirar una izquierda. Entonces, como los boxeadores de derecho a él se le hacen muy fácil, yo soy un boxeador derecho y zurdo, entonces yo decidí trabajar a la zurda con él, porque él con los boxeadores zurdos no tiene como esa visión de defenderse tan fácil. No lo sabe descifrar. Pero aclárame eso, ¿cómo que usted es zurdo? O sea, ¿usted es zurdo real? Aunque pelea a la derecha. Yo soy zurdo real, lo que pasa es que me cambiaron a la derecha. Ok, wow. ¿Y por qué sucedió ese cambio? No, eso se da. Eso cuando comencé en mi niñez a boxear, mis entrenadores no sabían decidir de qué mano ponerlo, entonces ahí me pusieron de la que se le hizo más fácil. Campeón, ya se están hablando de muchos nombres importantes, usted puede, bueno yo he escuchado de Charlo, yo he escuchado de Munguía, la lista, usted tiene una lista más amplia de posibles nombres que usted podría estar enfrentando en los próximos tiempos. Se escuchan muchos nombres, se escuchan muchos nombres, ya usted acabas de mencionar dos, pero ahí... ¿Quiénes más están en la lista? Bueno, está Triple G, que tiene dos fajas. Sí. Tiene dos fajas y posiblemente puede hacer un buen combate. Está Elin Andilara, está en la división. Mi amigo Elin Andilara, mi amigo, pero ese día... Te viste, veré, dale. Vamos con el caballo ese día. ¿Quién más? Oye, pero su nombre es sonoro todo. Está Nicanuli, que es el ruso, también, estamos esperando, solamente las propuestas están ahí, los manejadores se encargan de hacer los acuerdos y... De hacer los negocios, ok. Cuando esté todo listo, nos subimos arriba a arriba. Y la próxima defensa, ¿cuándo podrían estar hablando y dónde podría ser? Bueno, podrían estar hablando que la próxima defensa sería el año entrante, con Dios mediante. Y podría ser en la ciudad de Nueva York. ¡Oh, y qué! No, ahí lo quiere mucho usted. Una vez yo tuve la oportunidad de estar ahí con usted y eso fue algo interesante. Carlos, al dominicano le gusta mucho contar cuartos ajeno. ¿Cuánto fue la bolsa en esta pelea? ¡Ay, no! Hay un menudito, un menudito. Acuérdate que ese hombre tiene... ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hermanos son? Son unos cuantos. Son unos cuantos. Entonces, los cuantos no van a dar porque tú sabes... Carlos de David y vos se va a tener que darle a... Si comenzamos a rebartirlo, no van a dar. Tú lo que tienes que decir, Carlos, entonces, que cuando tú vuelves a pelear, que te den la puerta. No, no sé. Yo creo que si me dan la puerta, yo creo que si alcanzamos, ahí sí alcanzamos. Sí, porque... Pero claro, ellos tendrían que pagar. Campeón, ¿y cuándo usted estaría llegando al país? ¿Cuándo se prevé que usted podría estar de regreso al país? Bueno, de tarde ya estoy resolviendo unos pequeños asuntos aquí. Ya de hoy a mañana, ya yo posiblemente ya estuviera regresando al país. Ve acá, cuando usted ya no, entre tanta gente que usted tiene, tantos hermanos, ¿cuáles fueron las primeras gente con las que usted habló? Trabajo con mi esposa. Ok. Primero hablé con mi esposa, luego hablé con mi madre, mi hermano mayor, luego mi manager, que siempre no me desampara, siempre está pendiente de todo lo mío. Y así se siguieron los muchachos llamando y felicitando por ver el mensaje y todo. No, mire, que le agradezco, le agradezco infinitamente y aprovecho, como diría mi amigo Rubio Blondi, perdonen que hablo en primera persona. Por cierto, viene algo interesante con Rubio Blondi, ahorita vamos a hablar de eso. Miren, le agradezco infinitamente que en medio de esa euforia, esa cosa, yo le puse un mensaje felicitándolo y usted me respondió de inmediato. Gracias de corazón y gracias por su palabra. No, a usted siempre por el apoyo. Sí. Cristian. No, que Frank le ha sido un abanderado del boxeo dominicano, no solamente en llevar la información. Gracias a Dios que tenemos una persona como él en ese ámbito de boxeo, porque ha sido una persona que ha aportado realmente mucho, mucho, mucho al boxeo. Gracias, gracias. Mire, usted sabe que en su agenda, Cristian y yo nos pusimos en el programa ya, hablábamos, tú sabes que en el programa nosotros hablábamos otro día del caballo bronco. Los muchachos, las muchachas, bebetos, todo el mundo, dice, yo quiero ver el caballo bronco, yo quiero traerme una foto con esa faja, dígame. Claro, claro, con Dios mediante así será, con Dios mediante así será. Bueno, Carlos, sabemos que tiene mucho compromiso, que tiene muchas cosas que hacer. Nada, te agradezco infinitamente, tanto en nombre de Cristian, el de dos, como un servidor, Franklin Núñez, la disposición que ha tenido para estos minutos, concedernos esta primera entrevista. Sí, pues hay que dar, esa era como dice el notín. Gracias de corazón por haber accedido a nuestro llamado. Y cuando vengas te queremos, esperamos, esperamos tenerte aquí en la cabina. No, gracias, gracias a ti y a todos los oyentes por afectar su tiempo de escucharnos. Darles las gracias a la familia de Edo también por la oportunidad de compartir un poquito conmigo en su plataforma de radio. Mira, tú sabes, yo no pido, pero uno se le puede tirar. ¿Usted deja que yo le pida algo? No, lo que usted diga. Ah, no, que le diga a todos sus amigos de por allá que se suscriban al canal. Háganme ese regalo, ¿oyó? No, perfecto. Pues gracias, Carlos, hechito, y ya esperamos verte pronto por aquí por la República Dominicana. Gracias a usted. Qué bueno. Bueno, ese fue Carlos, el caballo bronco Adame. Primicia. Y yo creo, yo creo, y no, mira, y sobre todo, Cristian, se harían o vas a reducir cosas que no se sabían. Por ejemplo, eso de lo de la visa. O sea, oye, tú sabes que a veces eso es parte de una componente para que tú pierdas, porque en el bozoso se usa mucho eso. O sea, pero gracias a Dios, muchacho, salió bien. Y lo de el... El pesaje. Sí, o sea, dice que, imagínate, un tipo que tenga problemas, que no se sepa si va a poder ir. Una persona que lo esté atosigando a través de mensajes, lo lógico es que reaccione así. No, a nivel emocional, a nivel mental, eso tiene un efecto. Y también es una muestra, atención a la gente que dice que a veces es más show que otra cosa, el pesaje y todo eso. Se hace una especie de show, pero también los boxeadores, los integrantes de la pelea, tienen también en algún momento que se les sube un poquito la adrenalina. No es ese que, en el pesaje, que siempre se tiende en el boxeo, donde hay una confrontación o algo, en muchas ocasiones, eso va... Pero que le sale al boxeador realmente. Ahora, mira, hay algo que me impresiona notablemente de Carlos. Y yo sé que Oscar y Luis, y tú mismo también, porque te hablabas con él. Oye, pero qué madurez recibe Carlos Adames. O sea, este muchacho qué bien habla, qué bien se expresa. Y tú sabes que me gustó mucho también la entrevista que se le hizo encima del ring, donde él hablaba de sus demás compañeros, donde él decía que esto va a seguir. O sea, muy humilde ese luce Carlos Cabello Blanco. Esa parte que él dijo también, que después de la pelea fue donde su rival habló con él, le pidió excusa, y inclusive se preocupó por su salud. Pasó una página que eso muestra la madurez. Precisamente luego del fervor, del combate, luego de todo ese dimi directo de que también hubo mensajes insultantes, él tener la madurez para ir ante un rival que él pudo jactarse en algún momento porque lo destrozó. No, no, claro, claro. Entonces, ir a pedirle, primero a ver cómo estaba en cuestión de salud y también decirle, caballo, esto quedó aquí, ya esto fue parte de esa pelea, fue parte del show que se arma, ya todo quedó ahí. Es una muestra de madurez. Y también reconocer el talento que hay. Claro. Él mencionó a la Salsa Rivera. A Severino. A Severino. Y también siempre habla de los demás campeones, en este caso Eric Cross, el mini Batman, que por cierto, quiero felicitar al mini Batman, Eric Rosa, y a Víctor Santillán, que fueron, ellos están en las venas entrenando, y fueron a darle apoyo a Carlos Caballo Bronco Adames. Eso muestra de cuánto hemos avanzado, la madurez que existe entre nosotros, y qué bueno que esas cosas estén sucediendo. Él siempre ha tenido palabra de elogio para los demás campeones, Eric Cross, el mini Batman, Alberto Pueyo, y esto es Luis García. Yo pienso que estamos viviendo un gran momento, no solamente por los éxitos encima del ring, sino cómo estos muchachos están avanzando. Porque mira, tú hablabas con Carlos, y vas a ser responsable en decirlo, unos años atrás, y un Carlos muy diferente, muy diferente, pero hay gente, Cristian, que el éxito, como que lo eleva a su personalidad, como que, este ha sido lo contrario. A medida que él ha ido avanzando, ha ido mejorando esa parte. Y eso lo da la madurez, la madurez. Exacto. Simplemente, también en algún momento quizás tropezar, y poder entonces aprender de los tropiezos, y de ciertas vicisitudes que se pasan, eso es aprendizaje, y eso es lo que ha hecho a cabalidad, Carlos, el caballo Broco Adames, y ahí entonces vemos evidencia, de esa madurez que ha alcanzado Carlos. No, definitivamente yo pienso que él muy bien podría convertirse en una gran figura del boxeo, no solamente dominicano, sino del boxeo latinoamericano y del mundo. Además es un tipo que él tiene mucho carisma, su forma, desde su físico, su forma de vestir, siempre vas con uno uniforme, muy llamativo, pero para mí, lo más importante, aparte del talento que él tiene como boxeo, es lo que hemos estado diciendo, o sea, esa madurez que él exhibe, eso es de grande, eso es de grande, lo que él hizo es de grande. No, y que lo que tú hablas, de lo potable como figura que él podría ser, precisamente por eso, a veces el talento solo, no te lleva a sobresalir ante los demás, necesita también ese valor agregado, y más en el boxeo, que tienda a llamar la atención de la televisión, que tienda a generar pasiones entre los fanáticos, y eso probablemente Carlos lo ha ido construyendo con el tiempo. Mira, yo pienso, y ojalá que esto, que este capítulo pueda llegar hasta grandes promotores del boxeo internacional, no tengo el dato, ojalá que Luis o Oscar me puedan ayudar, pero yo pienso que la ciudad de Nueva York debe ser, ahora mismo, o sea, los dominicanos tienen supremacía en cuanto a habitantes, entre los extranjeros, claro, estoy hablando, yo pienso que hay que aprovechar esto, y conjuntamente con, perdón, con el buen momento que está viviendo el boxeo dominicano, aprovechar y tratar de proyectar a esos muchachos, ponerlos a pelear allá, claro, los manejadores de ellos, tienen que hacer un trabajo, ahí, en esa comunidad, yo hablaba ayer con mi buen amigo Frédéric Martínez, el Pacha, y me decía que él va a empezar a impulsar a esos muchachos, a través de los medios que él cuenta allá, o sea, ese buen trabajo que están haciendo los promotores aquí, la Chuan Botching, la Manguita Botching, L2, Amaya Botching, The King of Botching, Dominic Botching, deben ser complementados con eso, mire hermano, a la hora y punto, porque el boxeo es un negocio, o sea, no es solamente tú tener calidad, tú eres Christian, tú eres bueno, pero cuántos tickets tú me vas a vender, cuántos paypal views, ahora, para que Christian, con ese talento que tenga, me pueda vender, yo tengo que proyectarlo, dárselo a conocer a la gente, entonces, yo creo que tenemos que hacer un trabajo, y digo tenemos, porque yo me siento ser parte de todo esto, independientemente que yo esté o no en la comisión, pero hay que ponerle atención, porque tú sabes cuál es la meca del boxeo, ¿verdad? Oh, Las Vegas. El Madison. Bueno, el Madison, el Nueva York. Ese es el lugar legendario, es como que donde todo el mundo quisiera ir. ¿Y tú sabes qué, Frank? Dominicana ha mostrado ser una, por lo menos la diáspora, siempre ha mostrado tener ese apoyo, dar ese apoyo al dominicano, pero si tú no se lo presentas, no se lo vas a conocer, no va a venir esa estampida de dominicanos a las carteleras. Carlos Caballo Bronco Adames, y atención a su equipo, tiene que hacer necesariamente una gira por la ciudad de Nueva York. Cuando es una gira, es llevarlo a los medios, como también tiene que hacer Erick Ross, el mini Batman. Atención, mi amiga Bélgica Peña, igual que Alberto Pueyo, los campeones, es más, es más, es más, mire, le voy a hacer una propuesta, yo voy a hablar con mi amigo, Frederic Martínez, para que coordinemos algo, los cuatro campeones, hacer como una especie de desfile, algo, conjuntamente con el consulado, con la comunidad dominicana, con los líderes, y yo no sé, Oscar Luis, vamos a preparar eso, y vámonos para allá, o sea, yo creo que eso se hace necesario, eso ayuda mucho. Y es que se habla de que, ¿cuántos dominicanos hay en Nueva York? Tenemos supremacía entre los extranjeros. Son muchos habitantes. Claro. Y, bueno, la gente, New Jersey, Nueva York, eso es un ratico manejando, la gente se va a ver a un artista urbano, más lejos de ahí. Pero claro que sí. Pero, ¿por qué? Sí. Porque hay una promoción, y hay una constancia, en esa imagen del urbano. Yo. El merenguero coge, bueno, hay merengueros que recogen allá. No, mira. Y no están en su mejor momento. Cuando Joan Guzmán, ingrumpió como la gran figura, porque también tú acabas de hablar de los urbanos, o sea, yo creo que debemos mezclar, o sea, el deporte, yo lo digo con mucha frecuencia, es transversal a todo. Sí. Tú tienes que tratar de que esos muchachos, juntarlos con esas grandes figuras. Sí. Con Joan se hacía mucho eso. Joan siempre invitado por Fernando Villalona, que Eddie Herrera, que estaba en este programa. Todas esas son cosas que contribuyen. Claro. ¿Cómo entiendes? Porque ya estos bocheadores dominicanos tienen lo principal, que es la calidad, tienen el talento. Ahora se necesita un trabajo de promoción. Sí. ¿Tú me entiendes? Y las redes ayudan mucho. O sea, un artista urbano de eso, que tiene muchos seguidores, salir con promocionando, o tener apoyo. O salir en una pelea. Una pelea. Sí. Claro. Invítenlo. Sí, claro. Sí, sí, son muchas cosas que se pueden hacer que conjuguen incluso varios públicos y que le den apoyo a los dominicanos allá. Eso es así. Nosotros esperamos que toda esta cosita que nosotros humildemente estamos sugiriendo se puedan concretizar a fin de que estos muchachos, que voy a reiterar, tienen el talento, pero le hace falta ese aspecto promocional. Y eso va en beneficio de ellos, va en beneficio del país y de sus promotores. Y nos quedamos solamente en los urbanos, pero puede ser un pelotero, un Julio Rodríguez, un Juan Soto. Por ejemplo, mira, 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 yo recuerdo que David Ortiz, estando en el punto más alto de su carrera, nosotros coordinamos, y él llevó a Joan Guzmán a tirar la primera bola al FEMU y Pag. ¿Tú me entiendes? Aquí se habló muchísimo de Toquichas, de Leonel Fernández, de la materialista, por el simple hecho de tirar la primera bola. Claro. Eso puede extrapolarse a los boxeadores. Hermano, tú te imaginas, por ejemplo, mira, ahora que viene la temporada de baloncesto, qué bueno sería que el caballo bronco, con estos muchachos, vaya a un juego de Al Horford. Claro. Tú te imaginas, se hace viral, ellos poniéndole la faja, por ejemplo, a Al Horford. Claro. A Chris Duarte. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que somos? Dominicanos. Tira el temita. Sí. Yo lo que creo que hay que hacer eso, hay que conjugar una serie de cosas, porque fíjate, si tú te das cuenta, y por ejemplo, Luis y Oscar, que han estado de lleno en los últimos años, colaborando con el boxeador, se dan cuenta que nosotros, prácticamente, nos hemos apandillado. Sí. Cuando yo era comisionado, ¿tú sabes que cuando yo era comisionado, muchas veces yo ni siquiera participaba en la mesa, que mucha gente me criticó eso, yo estaba narrando gratis la mayoría de las veces, estaba haciendo esto, yo llegué a ser hasta director de encuentro, siendo comisionado, ¿tú sabes lo que es director de encuentro? El que le lleva los guantes a los boxeadores, el que le dice, ven, ahora va Christian a pelear con Franklin. Wow. Yo hice, pero fíjate, quizá ahora cualquiera, eso no se nota, pero esas son cositas que son parte importante. Aportes importantes. ¿Tú me entiendes? De manera que, si nosotros seguimos concatenando cosas, yo no tengo la menor duda de que nos vamos a adueñar de lo que es la plaza bochística latinoamericana. Sí. Porque tenemos lo principal, además tenemos promotores que son enfermos, que llevan esto en la sangre, que les gusta, y quieren hacer cosas. Mira, César Mercedes hizo una cartelera interesantísima. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo sabe las cosas buenas y bonitas que han estado haciendo mis amigos de la Chuan Boxing, con Bélgica Peña a la cabeza, el esfuerzo que están haciendo de King of Boxing, el esfuerzo que está haciendo la Maya Boxing, el gran esfuerzo que está haciendo mi amigo José Lola Antigua, de Dominic Boxing, y ni hablar también del sacrificio, sacrificio y esfuerzo que están haciendo mis amigos promotores del Cibao. O sea, vamos a juntar todas esas cosas, vamos a pandillarnos, y ustedes verán. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos de las mejores plataformas para televisar los eventos. ¿Tú me entiendes? Y todo el crédito para mis amigos de ED2. O sea, que estamos bien. Es cuestión de que sigamos poniendo cosas. Por ejemplo, mucha gente puede esperar de mí, y esto lo voy a decir con toda franqueza, con mucha responsabilidad, Cristian. Podría estar esperando a mí que yo esté acabando con la comisión. No, a mí no me van a ver en eso. Ustedes me verán a mí promoviendo y destacando las cosas buenas. Lo positivo. Si a ti te da tu gana, tú destaca tú la cosa, pero no soy yo. Porque yo tengo que estar claro, cualquier cosa que yo diga, por más razón que yo pueda tener, se van a ver, la gente lo va, ¿cómo que se dice? Con pinza. Sí. Porque, no, además, esa no es mi naturaleza. El que me conoce sabe que no. Y además, tú eres un tipo de pro boxeo, y lo que queremos es... Si el boxeo avanza, avanzo yo. Exactamente. Si el boxeo avanza, avanzo yo. Y yo tengo mi cuota en todo esto. Quierase que no. Grande. Bueno, yo no sé si grande o pequeña. Probablemente sea la principal cuota, porque es la mayor. Bueno. Bueno, el hecho es que las cosas marchan bien. Nosotros muy agradecidos. ¿Tú tenías algo más? No, no. Vamos a dejarlo hasta ahí. Creo que este contenido, especialmente para los amantes del boxeo, y también del deporte, porque un dominicano estuvo hablando con nosotros, que acaba de brillar en los Estados Unidos. Miren, queremos anunciar que en los próximos días, lo primero es que vamos a empezar a brindar algo. Sí. Porque... Agua, mientras tanto, porque estamos todavía. Pero viene entrevista interesante, con personalidades del deporte. Digo una. Digo una. Bueno, dé una oreja ahí. Esperen, señores, un interesante contenido, con Fernando Orguín, el rubio blondi. Sí. Eso va a ser de apague y vámonos. Una entrevista con muchísimas. Muy sustanciosa. Exacto. Revelaciones también. Nunca antes. Su situación con Lidón. Él aclaró. Pero deja que sea él que lo aclare. Bueno, también. Pero he dándole unas pinceladas a ustedes, para que esperen el próximo contenido. De estudio deportivo. Yo tengo mucho tiempo conociendo al rubio blondi. Y hay cosas, en esa entrevista, que yo ni me imaginé que podían ser ciertas. Que le agradecemos que él haya accedido. Porque es rubio complicado. Sí. Pero le agradecemos que haya accedido a esta entrevista con nosotros. No, y habló de música también. Habló de deportes. O sea, una entrevista sumamente completa. Pero fue cruel con alguna figura. Ay. No me... Fue cruel con alguna figura. Hay un chamaco que se la den guapo. Yo tengo la cara de Parigüayo. Pero yo no soy Parigüayo. Él va a tener... Él va a tener que pelear conmigo en público. Yo no sé si va a pelear contigo. Pero él se la va a pelear con todo el mundo. Digo, ¿quién? ¿Quién? En el primer round me cogió miedo. Porque no se apareció. Vamos a decir verdad que Ricky Girebelo es guapo. Nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.